TEMOR 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 RODILLA 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 DISFRUTAR 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 CUADERNO 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 NOVELA 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 HACIA ATRÁS 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 Jalar Costoso Tiburón 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 Claro 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 Temor Temor Rodilla Rodilla Disfrutar Disfrutar Cuaderno Cuaderno Novela Novela Hacia atrás Hacia atrás Alar Alar Costoso 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 Tiburón Tiburón Claro Claro Silla 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 Votar 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 Rana 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 fresco 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 volar 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 bloquear 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 bolso 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 gimnasio gimnasio desayuno desayuno sediento 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 Silla Silla Botar Botar Rana Rana Fresco Volar Volar Bloquear Bloquear Bolso Bolso Gimnasio Gimnasio Desayuno Desayuno Sediento Clima 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 Secreto 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 Dentista 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 Comer 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 cortar hijo hijo pasar 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 fortuna 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 lavar 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 secreto dentista dentista comer comer profesor profesor cortar cortar hijo hijo o 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 lavar 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 débiles 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 escenario 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 Jorar. Jorar. Mermelada. 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 Enfermos. 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 Oreja. 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 Triste. 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 Agujero. 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 Barbero. 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 Héroe. 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 Débiles. 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 Escenario. Escenario. Orar. Orar. Mermelada. 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 Enfermos. Enfermos. Oreja. Oreja. Triste. 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 Agujero. Agujero. Barbero. Barbero. Héroe. 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 pareja ven 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 jugar 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 salón de clases salón de clases salón de clases visitar 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 cambiar 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 enfermera 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 permanecer permanecer piel 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 seco seco pareja pareja ven ven jugar jugar salón de clases salón de clases visitar visitar cambiar cambiar enfermera enfermera permanecer 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 piel piel caramelo 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 empujar 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 Después, agrio, 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 loco, loco, loco. Plata, 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 hombro, hombro. Hombro, fuerte, fuerte, fuerte. Sobrina, sobrina. Sobrina, sobrina. Odio, 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 odio. Caramelo, caramelo. Empujar, empujar. Después, después, agrio, agrio, loco, loco. Hombro, plata, plata, plata. Hombro, hombro. Fuerte, fuerte. Fuerte. Sobrina, sobrina. Odio, odio. Odio. Enviar. 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 Jefe. 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 Conejo Conejo Morir 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 Béisbol 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 Llorar 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 Almuerzo 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 Jardín Enviar 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 Jefe Jefe Muy 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 Anillo Anillo Conejo 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 Morir 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 Béisbol 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 Llor Llorar 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 Almuerzo almuerzo jardín jardín oso 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 oficial 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 ver 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 Poner. 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 Lento. 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 Mensaje. 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 Bosque. 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 Saber. 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 Flor. 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 Rápido. 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 Oso. Oso. Oficial Oficial Ver Ver Poner Poner Lento Mensaje Mensaje Bosque Bosque Saber Saber Flor Flor Rápido Rápido Músculo 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 Estómago Estómago Ir 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 Correcto Corre Correcto Correcto Correcto. Golpear. 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 Mariposa. 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 Hambriento. 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 Aeronave. 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 Amigo. 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 Amigo Antes de Antes de Antes de Antes de Músculo Músculo Estómago Estómago Ir Ir Correcto Correcto Golpear Golpear Mariposa Mariposa Hambriento Hambriento Aeronave Aeronave Amigo Amigo Antes de Antes de Frío 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 Excursión 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 Ayuda, cerdo, 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 ropa, ropa. Ropa, ropa, genial, 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 paga. Paga, paga, paga. Grande, grande, grande. Grande. Humano. 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 Cerdo Cerdo Ropa Ropa Genial Genial Paga Grande Grande Humano Humano Ahora Ahora Delgado 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 Seguir 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 Elefante 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 Zorro 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 Corbata 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 Tiza 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 Picar 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 Beber 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 Valle 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 Delgado Delgado Seguir Seguir Elefante Elefante Otra vez Otra vez Zorro Zorro Corbata Corbata Tiza Tiza Picar Picar Beber 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 Valle 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 Sangre 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 Cocina 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 Afuera 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 Dulce 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 Saltar 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 Trabajo 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 Joven 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 Contar 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 Comida 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 Cerdo 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 Cocina Afuera 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 Dulce Dulce Saltar 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 Trabajo 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 Joven Joven Contar Comida Comida Cerdo Cerdo Codo 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 Sandwich 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 Malo 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 Gris 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 Tener 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 Cabra 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 conducir 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 tijeras 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 valiente 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 pobre 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 codo codo sándwich sándwich malo malo gris gris tener tener cabra cabra conducir conducir tijeras 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 valiente 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 pobre 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 vivir 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 voleybol 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 enseñar manzana perro difícil cepillo 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 bajo 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 padre 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 azul 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 vivir vivir voleibol voleibol enseñar 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 manzana manzana perro 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 difícil 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 cepillo 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 bajo bajo padre 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 azul 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 sobrino 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 examen 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 púrpura 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 familia 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 huevo 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 Huevo. Escucha. 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 Tía. 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 Tenedor. 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 Amor. 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 Sobrino. Sobrino. Examen. Examen. Púrpura. Púrpura. Mira. Mira. Familia. Familia. Huevo. Huevo. Escucha. Escucha. Tía. 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 Tenedor. Tenedor. Amor. Amor. Té. Freir. 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 Agua. 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 Agua Madre 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 Ventoso 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 Otoño 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 Enorme 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 Necesitar 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 Cuerpo 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 Alrededor 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 Corto 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 Freír 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 Agua 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 Ventoso 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 Otoño Otoño Enorme Enorme Necesitar Necesitar Cuerpo Cuerpo Alrededor Alrededor Corto Corto Escritorio 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 Sucio 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 Caliente 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 Sostener 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 Correr corres barato pimienta brazo brazo reloj 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 sucio caliente caliente sostener sostener corred 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 barato barato pimienta pimienta brazo brazo reloj 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 cocinar excusa 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 dedos dedos del pie dedos del pie patata 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 Marrón, marrón, botas, 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 completo, completo. Tratar, 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 cocinar. Cocinar, excusa, excusa. Lápiz, lápiz. Dedo del pie. Dedo del pie. Patata. Patata. Obtener. Obtener. Marrón. Marrón. Botas. Botas. Completo. Completo. Tratar. Tratar. Dibujar. 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 Caminar. 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 Nublado. 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 Invitación. 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 Viaje. 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 Alto. 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 Punto. Guisante. 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 Punto. 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 Imagen. 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 Alabanza. 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 Dibujar. Dibujar. Caminar. Caminar. Nublado. Nublado. Invitación. Invitación. Viaje. Viaje. alto alto guisante guisante punto punto imagen imagen alabanza alabanza risa 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 cuchillo 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 estudiante 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 libro 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 tortuga 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 ojo 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 cambio 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 Idioma 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 Verde 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 Grueso 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 Risa Risa Cuchillo Cuchillo Estudiante Estudiante Libro Libro Tortuga Tortuga Ojo Ojo Cambio 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 Idioma Idioma Verde Casa Verde Verde Cruz glaubio V tiếp Ça déjame Muño La communities Buriously sponsors terminar nadar 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 paso 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 pantalones 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 sombrero 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 hacer 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 delfín 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 enojado 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 largo 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 tenis 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 terminar terminar nadar 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 paso paso y enojado 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 eras mas despair as marincuino enojado donde dice quito escalDe elrav Karen por sintomis el desmano enojado tenis pegamento 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 sentar 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 encontrar 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 perder 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 boca 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 descanso 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 ladrar 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 Pedir Águila 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 Pierna 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 Pegamento Pegamento Sentar Sentar Encontrar Encontrar Perder Perder Boca 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 Descanso Descanso Ladrar 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 Pedir 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 Águila 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 Pierna 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 Danza 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 Cazar 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 Llenar 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 Alegre, 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 alegre. Bicicleta, bicicleta, bicicleta. Bicicleta, efectivo, efectivo, efectivo. Borrador, borrador. Borrador, borrador. Leer. 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 Estudiar. 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 Danza. Danza. Cazar. Cazar. Llenar. Llenar. Pintar. Pintar. Alegre. Alegre. Bicicleta. Bicicleta. Efectivo. Efectivo. Borrador. Borrador. Llenar. Leer. Leer. Estudiar. 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 Pollo. Pollo. Pollo Pollo Captura 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 Chaqueta 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 Responder 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 Bombero 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 Pecho 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 Por 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 Cena Cena Salvaje 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 Redondo 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 Pollo Pollo Captura Captura Chaqueta Chaqueta Responder Responder Bombero Bombero Pecho 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 Por 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 Cena Cena Salvaje 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 Redondo Redondo Viva 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 Badminton 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 Negro 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 Lo Lo Siento Lo Siento Lo Siento Lo Siento Recogido Recoger 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 Piso 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 Abuelo 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 LLAMADA PEZ JUMPAN VIVA BADMINTÓN BADMINTÓN RECOGER PISO ABUELO ABUELO LLAMADA LLAMADA PEZ PEZ HUMPAN HUMPAN HEMBRA 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 Caballo. Caballo. Comprar. Comprar. Escribir. Escribir. Vender. Vender. Espere. Espere. Hervir. Hervir. Guay. Hormiga. 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 Detrás. 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 Utilizar. 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 Lección. 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 Carne de vaca. Carne de vaca. Carne de vaca. Carne de vaca. Sábrica. 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 Llegar. 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 Atrás. Puntuación. 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 Regla. 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 Hormiga. Hormiga. Detrás. Detrás. Utilizar. Utilizar. Lección. Lección. Carne de vaca. Carne de vaca. Fábrica. Fábrica. Llegar. Llegar. Atrás. Atrás. Puntuación. Puntuación. Regla. Regla. Prisión. 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 Fácil Limpiar 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 Juntos 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 Pato 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 Pequeña 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 Nariz 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 Puente 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 En Contra En Contra En Contra En Contra En Contra Limpiar Limpiar Juntos Juntos Pato Pato Pequeña Pequeña Nariz Nariz Puente Puente Gracias Gracias Encontra Encontra Matar 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 Pensar 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 Hestar estar 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 giro 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 amargo 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 entender 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 hija 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 dormir 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 pulgar 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 feo 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 matar 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 pensar 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 estar 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 giro giro amargo 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 entender amargo Pulgar Pulgar Feo Feo Deporte 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 Tomar 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 Bomba 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 Guardia 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 Decir 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 Pedir prestado 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 Leche 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 correo cara cara esperanza 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 deporte deporte tomar tomar bomba bomba guardia decir decir pedir prestado pedir prestado leche leche correo correo amarillo 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 puerta 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 diente 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 alegría 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 gritar 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 Gato, 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 ausente, 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 ausente. León, 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 amarillo, amarillo, puerta. Puerta, diente, diente, alegría, alegría. Mantener, mantener, gritar, gritar. A través de, a través de, gato. Gato, 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 ausente, ausente. León, león, mentira. 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 Cebra. 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 Memoria. 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 Temprano. Temprano 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 Acuñar 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 Falda 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 Bueno 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 Orgullo 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 Querer Querer Serpiente 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 Mentira Mentira Cebra Cebra Memoria Memoria Temprano Temprano Acuñar Acuñar Falda Falda Bueno 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 Orgullo Orgullo Querer Querer Serpiente 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 Sueño 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 Vegetal 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 Soplo 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 Dedo 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 Curra 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 Cometa 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 Camisa 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 Me gusta Me gusta Me gusta Antiguo 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 Programar 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 Sueño Sueño Vegetal Soplo Soplo Dedo Curra Cometa Cometa Camisa Me gusta Me gusta Antiguo Antiguo Programar Programar Enfermo 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 Torre 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 Abajo 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 Preocupación 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 Azúcar 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 Bonita 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 Dar 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 Ratón 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 Vestir 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 Fumar 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 Enfermo Enfermo Torre Torre Abajo Abajo Preocupación 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 Azúcar Azúcar Bonita 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 Dar 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 Ratón 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 Vestir 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 Querido 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 Vestir Vestir Victoria 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 Crecer 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 detener 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 hueso 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 abuela 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 plato 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 comprobar comprobar casar 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 querido movimiento 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 victoria victoria crecer 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 detener 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 hueso hueso eg Comprobar. Comprobar. Casar. Casar. Canta. 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 Arroz. 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 Mojado. 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 Vaca. 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 Cuenco. 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 Solo. 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 Ambos. 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 Llevar. 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 Tío. 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 Sonreír. 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 Canta. Canta. Arroz. 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 Mojado. Mojado. Vaca. Vaca. Cuenco. 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 Solo. 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 Ambos. Ambos. Llevar. Llevar. Tío. Tío Sonreír Sonreír Pie 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 Hablar 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 Solo 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 Aprender 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 Cuello 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 Mano 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 Espectáculo 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 Costa 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 hornear 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 fondo 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 pie pie hablar hablar solo solo aprender aprender cuello cuello mano mano espectáculo espectáculo costa 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 hornear hornear fondo 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 Gracias por ver el video.